Solitario Solitario El colegio de la vida me educó Puso el polvo del camino me ha formado Solamente el invierno cruel Solitario Solitario A veces yo no soy el rey de gran poder Y sueño con cajillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar Con su tan solo rey de los andantes Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me juzgue ni lo quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, soy barrio A veces sueño ser el rey de gran poder Y sueño con cajillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar Con su tan solo rey de los andantes Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me juzgue ni lo quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, solitario Oh, solitario Oh, solitario Oh, solitario Oh, solitario Oh, soltario